Hola, muy buenos días. Soy Jorge López, analista de XTB, XT Broker. Vamos a comenzar con el apartado, no creo económico, este Morning Meeting. Confirmadme que escuchéis de manera correcta el sonido, también que veis la pantalla de manera nítida. Vale, todo perfecto, todo ok. Vamos a hacer un repaso a la extraordinaria volatilidad que existe. Vamos a comenzar con esa volatilidad existente en el mercado, una volatilidad que va reñida a una incertidumbre importante sobre todos los mercados en general. La incertidumbre sobre la zona euro, incertidumbre sobre todo de crecimiento. Nos encontramos con una revisión, de acuerdo, por parte del Banco Mundial. Es una baja, esa revisión es una, lo que promueve es una bajada del crecimiento económico con respecto al 2015, con lo cual es un suma y sigue de circunstancias negativas para lo que el mercado, los mercados se mueven. Ayer, por ejemplo, lo que vivimos dentro del mercado europeo fue un positivismo ante todo y sobre todo debido a que el temor sobre Grecia parece haberse reducido. Y, obviamente, la compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo, cuando se reúna con el Consejo el próximo 22 de enero, es cada vez más factible. Vamos a ver, esas expectativas de actuación por parte del Banco Central Europeo, no tenemos, por decirlo de algún modo, ningún tipo de incertidumbre que lastre de nuevo al mercado a la baja. No tendría ningún tipo de sentido que esté preveyendo esto el mercado y que ha llegado el momento de aquí de un paso atrás. Luego tenemos el 25 y esas elecciones en Grecia. Un poco más que decir, ayer caídas generalizadas dentro de la renta variable norteamericana próximas a un 2%, en torno al 1,2% dentro del NAO, dentro del SP 1,7% y dentro del NASDAQ 1,7% también. También negativo para la renta variable asiática en las jornadas que se están sosteniendo. Y lo que tendríamos que llegar a focalizar o analizar realmente son las circunstancias y los activos que están siendo extremadamente volátiles. Como ya os he dicho, pues esas caídas dentro de la renta variable norteamericana nos han influenciado aquí a nivel europeo. Dentro de mantecas primas, un auténtico shelo de plata, cobre, petrolio, una brutal apreciación del yen, que tenemos que ver una vuelta a la incertidumbre y a la demanda de esta divisa. Sabéis que actúa de manera brutal como refugio. Y obviamente tenemos que centrarlo también en esa aprobación de presupuestos por parte de Japón. Un récord de 812.000 millones de dólares para, pues, con una deuda pública en la que nos encontramos actualmente, además del doble del PIB de Japón, tenemos, y lo que se propone con estas políticas y con estas circunstancias, es bajar su déficit presupuestario a la mitad. Y obviamente eso pasa por una reforma de gastos e ingresos. Esa influencia de manera positiva, es decir, con una apreciación importante de la divisa del yen, pues, ante una posible modificación de políticas de estímulo monetario, más en el medio plazo, aunque se estima una continuidad. Pero ha sorprendido esta noticia, se toma como volatilidad lo normal. Lo lógico es que sigamos con una iniciación del yen, pero que tiende a estabilizarse en la zona que está actualmente, ya por esos pequeños repuntes de volatilidad, muy dependientes de esas circunstancias que se ven. Datos muy económicos que tenemos que tener en cuenta, más allá del informe del Tribunal Europeo que se pueda llegar a dar en la jornada de hoy, con el que no tenemos, pues, prácticamente ningún tipo de problema a la hora de la toma de decisiones, tenemos una producción industrial a las 11 de la mañana en la zona euro extremadamente importante, una comparegencia de prensa por parte de Pluser, de la Reserva Federal, a las 2, que sabéis que da volatilidad en el mercado y que puede ya dar alguna pista de las posibles situaciones que se den sobre el libro BASE, que lo tenemos a las 8, pero antes, a las 2 y media, salen las ventas minoristas. A las 8 de la tarde, ese libro lo que nos va a dar un poquito es la medida, cómo está de saludable la economía norteamericana. Es un dato que es preliminar a la reunión del POM, son dos semanas antes de esta reunión, y lo que nos puede dar son, sobre todo, pistas a la gran circunstancia sobre la modificación de los equipos de interés. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si tenemos unos buenos datos, una buena salud dentro de la economía norteamericana, puede estar cada vez más próxima, y en esas dos semanas que nos quedan para la próxima reunión del POM, una toma de medidas puede llegar a darse un posible calendario económico para la posible subida, o cómo se va a llegar a subir, puede ser más próxima o menos próxima, dependiendo de este informe. Se analizará ese análisis de la economía y a partir de ahí la posible modificación o no de esos tipos de interés durante este año en el que acabamos de comenzar. Hay caídas, hay incertidumbre, hay volatilidad. Lo que voy a pasar, de acuerdo al apartado macroeconómico, analizando, sobre todo, oportunidades muy concretas dentro del análisis técnico en este apartado, luego vendrá Carlos Fernández, hay modificaciones dentro de los seminarios, pero con la misma profesionalidad y con el mismo análisis que hemos ido realizando los diferentes analistas, seguimos al pie del cañón este 2015, pero sabéis que es renovarse o morir, diferentes cambios que pueden llegar a ser positivos. Tenemos también, hemos comenzado con el seminario este 2015 con Forex Time, en el que Rodrigo García da un barrido a las circunstancias macro y, por supuesto, a las circunstancias técnicas que son importantes para el mercado de Forex. Vamos a comenzar en la jornada de hoy un IBEX 35 minutos, un seminario en el que se va a hacer un filtrado, un barrido de las diferentes acciones para aquellos que también, como bien os he dicho, renovarse o morir, aquellos que solicitáis información sobre acciones, sabéis que, obviamente, donde nosotros nos centralizamos y donde vemos mayor oportunidad de negocios es dentro de índices, dentro de divisas, dentro de commodities, pero no dejar huérfanos, pues esa parte de la... y sobre todo no dejar huérfanos es una gran mayoría del inversor nacional que tiene su cartera de acciones si quiere saber el devenir. Tal vez, pues eso también es un servicio, un plus que prestamos desde aquí y que nos demandáis y, como bien sabéis, poco a poco y realizando las diferentes modificaciones vamos implementando seminarios que creemos que son de vuestro interés. Por supuesto, libertad hotel absoluta para poneros en contacto. Esto se trata de ir avanzando y de ir implementando cosas que sumen de acuerdo a la manera de trabajar. IBEX 35 minutos en la jornada de hoy, ayer por el Stein y el morning siempre se va a mandar el intacto y, por supuesto, dentro de FIBO, FIBOGAP, seguiremos el señor Matamorosillo. Dentro del morning lo que realizaremos es un apartado macro, unas estrategias mucho más concretas de los diferentes activos, un barrido de las circunstancias macroeconómicas y una entrada puntual dentro de los mercados que creamos que son más interesantes. Yo abordaré, sobre todo, IBEX 35, DACH, alguna marca prima interesante, luego el barrido de todos los niveles, etc., se realizará en el apartado técnico. Paso al apartado más macroeconómico, pero sabéis que el análisis técnico siempre lo voy a abordar de una manera, de la misma manera que yo abordando todos los seminarios que hemos ido impartiendo durante el 2014. Creo que es más interesante de acuerdo a lo que se pueda llegar a dar en este apartado macro, en esas estrategias concretas, y luego en ese apartado técnico, pues, activos mucho más específicos y que a lo mejor no tienen una demanda tan importante, pero que son extremadamente, y como bien sabéis, las oportunidades que hemos ido dando dentro de ese morning meeting, en ese apartado técnico, sobre todo dentro de commodities, ha sido brutal, la rentabilidad que habéis podido llegar a obtener, el ratio de acierto dentro de índices exactamente igual y qué decir de índices. Lo que vamos a hacer, si os parece, es dar un pequeño filtrado, dar un pequeño barrido, que ya ha comenzado con commodities, porque ayer os comenté lo más claro, lo más nitido, caídas del aluminio, caídas del cobre, comenté que también era sensato permanecer fuera de oro y plata con posibles repuntes que se podían llegar a suceder, pero brutales caídas del cobre, brutales caídas del aluminio, y continuamos dentro de ese tendencial extremadamente bajista, dentro de materias primas energéticas, dentro del petróleo. Como ya pusimos en mi informe, la entrada en el 23.6, irnos hasta la zona del 46.59, era lo sensato, era lo correcto, era lo adecuado. Esa entrada perfecta nos dio esa rentabilidad y nos está dando por el momento esa rentabilidad. Si nos vamos, de acuerdo, importante, a nuestros índices, sobre todo índices europeos, comentar cada vez que las operativas que comentamos eran operativas pasadas, el índice suizo, llegamos, la ponte a ser el primer objetivo, casi prácticamente el segundo objetivo, y estamos de nuevo en entrada dentro del índice suizo. Vamos a ir a 35, un selectivo en el cual nos hemos despertado con un hueco bastante importante, fijaros, pero que ha ido a cerrar. Dentro del Fibo lo hemos repetido y lo hemos dicho, sería sensato el lanzamiento de la operativa con un stop en el último mínimo y por lo menos la búsqueda de 100. Si nos hubiéramos quedado fuera ya, sé que hay muchos de los asistentes que veis el seminario del Fibo y que veis también este seminario del Morning Meeting. Esas entradas discrecionales que se van sucediendo son importantes, son extremadamente importantes porque si no, os mandaríamos una presentación y ya está dentro del seminario del Fibo. Lo cual comentamos que tenemos que estar pendientes de las diferentes circunstancias más allá de una estrategia concreta. ¿Vale? Tenemos entradas discrecionales y bien lo sabéis, tanto Francisco Sánchez Matamoros como yo es lo que hacemos y es lo que abordamos en cada seminario. Comenzamos con las preguntas, dudas, preguntas, cuestiones sobre niveles. Voy a abordar IBEX 35 GAS principalmente o lo que tenemos documentado. Seguimos con esa tendencia bajista y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Comenzamos con nuestro IBEX 35. Nos están preguntando ya lo está efectivamente. Ayer ya comentamos y ya analizamos desde el departamento de análisis que dentro de nuestro dentro del selectivo alemán dentro de dentro del DAX alemán en concreto si nos vamos a un gráfico de cuatro horas un diario tenemos que llegar a ver cómo esta formación triangular en el estricto largo plazo la está cumpliendo. Fijaros que hace una ruptura intenta romper de nuevo entrar dentro de ese triángulo y proyecta. Nos podría dar proyección pues prácticamente hasta los últimos máximos marcados. ¿De acuerdo? Teníamos que voy a limpiar esto aquí un poco o podría decir como siempre os digo en el apartado que os decía en el apartado técnico esto va a ser exactamente igual. Cambiamos de sección pero no vamos a modificar nada de lo que hemos ido realizando. Operativas pasadas nos dan rendimiento de una gran propiedad con lo cual no tiene mucho sentido. el seguir con esta con esa circunstancia. La factible proyección que se pueda llegar a dar dentro de dentro del DAX alemán y de aguantar esta parte que es vital y cuya promoción pues es bastante similar a la que ya tuvimos en su momento hace algunos meses dentro de índices de mercado norteamericano nos puede llegar a dar proyección prácticamente hasta la zona de máximos máximos históricos dentro del DAX alemán. Pero el que tiene 50 puntos está más cerca y de solventarse esa situación de ver un telón de fondo geopolítico positivo de ir eliminando incertidumbre del mercado puede ser que el telón sea bastante importante. Tenemos que tener en cuenta que ya hemos tenido un retroceso importante dentro de la renta variable norteamericana y nos tienen acostumbrados a que esos retrocesos importantes los termina superando superando con perspectivas positivas alzamientos positivos dentro de los diferentes índices que lo compone con lo cual el lanzamiento de un largo incluso en términos de posición estructural en el DAX alemán es bastante sensato. Aguanta bastante bien como bien estábamos comentando como bien me ha comentado alguno de los asistentes ese triángulo como podéis llegar a ver y esta zona es fundamental especial importancia fijaros esa ruptura aquí obviamente intentamos pues lo que realmente se puede llegar a buscar es sin una confirmación real una segunda confirmación una posible vuelta al canal y habría gente que en este tipo de posicionamiento entraría bajista hay que buscar diferentes confirmaciones y la posible entrada de nuevo nos otorga por lo menos hasta primer objetivo la zona de aquí los 9.967 aproximadamente 9.960 estamos hablando prácticamente de un recorrido de 100 puntos dentro de un time frame horario sería buena la entrada tenemos que tener en cuenta que también se nos da un apoyo en el estricto corto plazo de un tendencial alcista tendríamos pues como mucho darle oportunidad hasta los 9.750 ir más allá ir levantando o cerrando posiciones posiciones que podamos llegar a tener es decir reducir la exposición a un rendimiento que podamos llegar a tener simplemente con esas entradas que realicemos en esta zona sería óptimo la búsqueda al menos de esta zona y como segundo objetivo de imposición más estructural la parte superior eso es importante esto es en el medio largo plazo en el estricto corto plazo que es lo que tenemos exactamente lo mismo ver realmente en esta compra porque ya tengo desde hace bastante tiempo vacaciones como bien sabéis y el mercado no pasa absolutamente nada y a partir de ahí proyecto de nuevo entradas desde ya podemos llegar a pensar que está extremadamente alto pero está dentro de un 30 minutos que es un time frame que es medio placista en este sentido sigue conservando su estructura de mínimos crecientes con lo cual se nos otorgan oportunidades óptimas en este sentido entradas desde ya es que hay que aprovecharlo sí o sí puede haber incertidumbre en el mercado pero está tirando la renta variable y puede ser que en la jornada de hoy lo que realizó el mercado norteamericano lo que lastró realmente pues en el último momento y retrocedió las ganancias que teníamos al 100% dentro del dentro del DACH alemán pues prácticamente en esa zona en esa parte alta fue la economía norteamericana puede ser que hoy cuando otras varias jornadas consecutivas de caída experimentamos de nuevo en la economía norteamericana y esto condicione la entrada de nuevo dentro del límite dentro del IAS35 sencillo lo hemos dicho aquellos que estéis en el CIGO la entrada con este tipo de huecos más allá de la estrategia que por la cuantía sabéis que no se puede llegar a cumplir el experimentar un movimiento en bandera dentro del IAS35 buenos datos tenemos muy buenos datos dentro de nuestra economía macroeconómicos obviamente va a tardar en reflejarse la economía de a pie pero visitar esta zona dentro de nuestro IAS35 lo hemos tratado prácticamente hoy en un movimiento de bandera es sensato limitar la pérdida estamos enfrentando una estrategia prácticamente uno a uno si lo podéis llegar a comprobar enfrentar la estrategia uno a uno ¿vale? de acuerdo en el último momento una vez ya cerrado limitar la pérdida en el último mínimo marcado en la jornada de hoy y el lanzamiento de la operativa desde ya ¿vale? no pasa absolutamente nada tenemos que tener en cuenta que estos niveles de precio volvemos a exactamente lo mismo la situación técnica no es lo más lo más positivo este movimiento nube nos puede dar proyección hasta prácticamente la zona que hemos marcado anteriormente incluso la zona en azul que tenemos marcada los 10.030 prácticamente al tip de acuerdo esta proyección de movimiento nube y todavía estamos lejos entramos dentro de ese rango de lateralidad este hombro cabeza hombro que no tiene que ser estrictamente son zonas de congestión que se confirman con calidad estas entradas estas posibles entradas y estos retrocesos son sanos dentro del mercado ¿que tiene un peor comportamiento que el DAX alemán Lever 35? sí, por supuesto que no tiene mucho sentido de acuerdo que tengamos un peor comportamiento sobre todo por las circunstancias que tenemos macroeconómicamente y que el DAX siga tirando lo que tenemos que hacer es que es al mercado ¿de acuerdo? y no analizar a todo pasado las circunstancias no buscar excusas tenemos un telón de fondo positivo sería importante volver a la ruta de los 10.300 puntos y a partir de ahí proyectar entraríamos dentro de exactamente lo mismo que nos está sucediendo en un 4 horas lo que pasa es que no es tan saluble en el análisis céntico incluso con volatilidades importantes el IOS 35 y el DAX alemán no son salubles las volatilidades hay que aprovecharlas pero nuestro mejor consejero son los stock-blog no pasa absolutamente nada eso es importante que el lanzamiento de la operativa desde niveles actuales es óptimo visitar la zona de los 10.300 es un nivel en el que yo tengo una compra y en el que nunca he visto peligrar el 9.300 es la última oportunidad que le daría es una posición estructural voy a buscar zona de máximo no voy más allá vamos a ver importante para el IOS 35 esta zona de aquí ¿vale? lo que anteriormente hemos marcado dentro del DAX alemán esto es el IOS 35 espero que ya esté dentro del DAX alemán ¿vale? mientras estamos hablando está tirando con el mercado simplemente pues esta zona hasta los 10.750 y en 1900 en este rango es donde debemos preocuparnos por el IOS 35 bien es cierto que aquí tuvo un fallo pero ese fallo no se confirmó hasta la zona de los 9.350 vamos a buscar oportunidades la volatilidad es oportunidad y prácticamente este un bloque de zambro que podemos llegar a visualizar aquí ya ha tenido un fallo vamos a ver y a darle una oportunidad al menos hasta los 10.300 que nos encontramos con un canal bajista con la parte baja del canal bajista y un posible pullback que hemos realizado ya en repelidas ocasiones y obviamente con una línea clavicular de un bloque de zambro oportunidades hasta los 10.300 podemos llegar a tener para estrategias mucho más corto bajistas poco más que decir de IOS 35 y DAS en el estricto corto plazo en el estricto corto plazo estos movimientos de vuelta da proyección hasta 9.942 y a partir de ahí los 10.000 puntos para sacarlos es bastante fácil una vez cerrado el hueco tal vez podemos experimentar un movimiento de vuelta esperar a IOS 35 en esta zona en esta zona en esta zona gris que os estoy comentando tal vez no lo experimentemos de nuevo creo que le puede llegar a recorrido hasta la zona de los 10.300 ¿vale? aproximadamente son jornadas muy volátiles volatilidad en el trading es oportunidad de negocio y hay negocio es decir hay papel en el mercado y se está moviendo el capital con lo cual esto hay que llegar a aprovechar largos desde ya en IOS 35 largos desde ya en DAS Alemán siempre limitando la pérdida es extremadamente importante ¿de acuerdo? visitar esta zona dentro del DAS Alemán reducir la exposición pues prácticamente a la zona de los 9.750 y exactamente lo mismo dentro de IOS 35 en términos estructurales si nos vamos a en 5 minutos conservar que no se vaya de los 9.790 ¿de acuerdo? porque aquí comenzaríamos una posible bajada hasta los 9.600 ¿vale? eso es lo que tenemos que tener en cuenta lo más sensato esperarlo en esta zona 9.870 9.790 en este rango para el lanzamiento de las dos de nuevo ¿de acuerdo? y en esta zona aprovecharlo limitar la pérdida aquí en este rango y aprovechar el recorrido hasta los 9.940 ¿vale? en el que estamos ya vamos a ver qué abordamos primero si esa zona de control de ese rendimiento o zona de posible entrada ¿vale? nos vamos dentro de la salmán dentro de 65 analizamos si os parece SP y poquito más que decir en términos macroeconómicos me comentan Dow Jones una especie de triángulo exactamente lo mismo es que la situación técnica es bastante similar en prácticamente todos los todos los índices si extrapolamos renta variable renta variable alemana renta variable norteamericana pues es bastante bastante similar importante para este selectivo la recuperación de estos dos niveles tanto de 50 que veis que es una la zona que coincide con los 17.520 creo que hoy es una jornada de repunte bastante importante lo más sensato la entrada que ya comentamos en su momento en este triángulo tal vez proyectamos hasta el 78.6 que son los 17.218 pero proyectar de nuevo es bastante bastante factible ¿de acuerdo? en la jornada de hoy presentación importante ¿vale? de resultados no he comentado no he comentado nada los principales los principales bancos de inversión JP como lo presentará hoy y Wells Fargo con lo cual extremadamente importante estas para el mercado que ya sabéis que JP Morgan y Wells Fargo quería confirmarlo presentan resultados en la jornada de hoy lo cual puede dar un poquito pistas de la salud financiera de la economía norteamericana más allá de los datos más económicos que tenemos a las 8 con el libro ¿veis? poquito más que decir si os parece vamos y damos un filtrado al euro dólar otorgando otra vez oportunidad de entrada ¿vale? otorgando otra vez oportunidad de entrada extremada volatilidad dentro del mercado dentro del euro dólar también pero volvemos esto ya es un aprendimiento muy perdida ni nada oportunidad la que volvamos en el informe que salió prácticamente al TIC ¿de acuerdo? como podéis ya ver el informe ya sabéis dentro de nuestra página pero sobre todo con mayor celeridad en tradinganalysis.es www.tradinganalysis.es para todos los clientes por supuesto acceso al área de la región de manera gratuita muy bien sabéis desde aquí nosotros únicamente lo que nos centralizamos es en un servicio adecuado una formación adecuada y formando y dando un servicio adecuado obviamente pues el operar está de vuestro lado vosotros que nos condicionáis las entradas las salidas y por supuesto con una cualificación adecuada en el medio o largo plazo se trata de localizar y operar de una manera sensata en este tipo de mercados es de lo que se trata esperar en la zona de los 1.18.26 bastante bien para el dólar incluso entrada desde ya en corto vamos a verlo entrada desde ya en corto sería muy factible como el día 22 digamos experimentemos una posibilidad de acuerdo de políticas de estímulo monetario el baracazo va a ser de nuevo hasta la zona de mínimos incluso verlos 1.16 dentro de este par sería factible zona de congestión no darle más oportunidad que esta de aquí vale en este rango si queréis esperaros puede ser que llegue hasta hasta esta zona incluso lanzar uno a mercado sería sensato y dejar condicionado uno en este rango sería bastante adecuado vale esto es lo que realizamos en el informe vale lo que abordamos en el seminario sé que hay gente hay gente nueva sé que hay clientes que están con nosotros y así ya también agradecerles esa esa fidelidad que nos tienen pero es lo que hacemos en el informe técnico y lo que hacemos dentro de el informe meeting tanto en el técnico como en el macro importante lo que voy a intentar es con circunstancias macroeconómicas explicaros dar solidez a apartados técnicos o niveles técnicos importantes la entrada en estos niveles incluso desde ya vale cortos sería bastante bastante sensato la entrada de un corto desde niveles actuales lo más que está es esperar hasta esta zona podéis dejarla condicionada y buscar primero esta zona y luego esta otra es decir cuando visitemos esta zona bajar el stop y experimentar una caída hasta los 1.1764 sería lo más factible pero limitar aquí el stop y ese movimiento de vuelta también es algo adecuado si la lanzamos desde ya importante por limitarla en esta zona vale y entrar en la parte más arriba agradeceros esta asistencia al apartado macro a este análisis pues de activos que demandáis que son los más demandados por parte de los clientes y ahora comienza Carlos Fernández en análisis técnico mucho más estricto con oportunidades que como ya bien sabéis en forex como bien ya sabéis en commodities como bien ya sabéis en índices a lo mejor son un poquito desconocidos para el inversor minorista para el inversor particular pero nosotros lo lleváis conociendo ya bastante tiempo es lo que realizamos desde aquí en este sentido de no ponernos un pin ni una medalla sabéis que no somos así ni que tenemos una hueita en vista ni nada por el estilo pero el filtrar el barrido que hacemos del mercado para que el cliente por decirlo de algún modo no incitarle a que opero que deje operar pero sino que sepa realmente cómo afrontar o cómo plantear diferentes escenarios el trading se trata de escenarios y desde XTV intentamos daros la percepción que tenemos los analistas por supuesto ver realmente cómo se pueden llegar a aprovechar ver que hay circunstancias dentro del mercado que son operables y comentaros entradas óptimas dentro del mercado pero que tengáis una percepción vosotros y que como hacemos en el seminario que hablemos y que nos comentéis circunstancias y niveles posibles formaciones de figuras circunstancias que no pueden llegar a influenciar posibles circunstancias madras que no pueden llegar a influenciar os dejo con Carlos Fernández Carlos Fernández perdón agradeceros nuestra asistencia un cordial saludo y muy buena jornada de trading gracias hasta luego con Carlos Fernández Gracias. 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 Buenos días a todos. Soy Carlos Fernández, analista de XTB, de XTB Brokers. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del seminario de análisis técnico. Para pasar un poco, bueno, pues, divisas que hayan quedado pendientes, índices y materias primas. Voy a empezar, si os parece, dando un breve repaso a los índices. Podemos mirar, por ejemplo, el Mi Vitariano, Cap Francés, si queréis, Russell y Dow Jones. Y luego, bueno, pues, si os parece, materias primas, alguna divisa. Y luego, pues, bueno, para ir terminando, me comentáis cualquier tipo de duda que vayáis teniendo, cualquier tipo de activo que queréis que repasemos, pues, también le damos una vuelta para ver cómo está. Por lo cual, cualquier cuestión que vayáis teniendo, como siempre, me la planteáis y vamos viendo cómo va. Vamos a empezar, si os parece, por el CAC brevemente. De acuerdo, y bueno, mantiene un poco el escenario de rebote que estaba planteando, pues, bueno, el resto de índices a lo largo de la mañana. De acuerdo, vemos cómo la tarde de ayer se produce, pues, bueno, en zona prácticamente de resistencias. De acuerdo, aquí vemos cómo zona de resistencias se produce esa caída. De acuerdo, las velas ya empezaban a avisarnos, este tipo de velas, como siempre, con sombra superior, suele indicar debilidad alcista. Y, por lo tanto, bueno, pues, se produce esa corrección. Corrección que no llega a mayores. Bueno, vemos cómo aguanta la directriz que viene pidiendo la subida. De acuerdo, y por lo tanto, corrección más bien sana que otra cosa que nos pueda preocupar. De acuerdo, niveles importantes los actuales. Aquí vemos esta zona. Como zona en la que se había atascado el precio en anteriores subidas. Y, por lo tanto, bueno, pues, a priori yo creo que tiene pinta de largos. Importante, desde mi punto de vista, para confirmarlo, superar la zona de los 4.275. Y, una vez superado, yo creo que debería de producirse un ataque hacia la zona de 4.313 puntos nuevamente. De acuerdo, con lo cual, pues, bueno, podría estar dibujando esta especie de triángulo ascendente. De acuerdo, se produce aquí una rotura falsa para volver a meterse. Y, en caso de que se produzca, bueno, pues, yo creo que, a priori, más o menos, el objetivo podría rondar, pues, bueno, superación de esta zona e irse hacia aproximadamente, pues, bueno. Aquí lo vemos, zona de 4.380 puntos. De acuerdo, con lo cual, al hilo un poco de toda la renta variable europea, bueno, pues, más o menos escenario tranquilo. De acuerdo, vamos a ver cómo está el MIB italiano para terminar, bueno, para ir terminando con este repaso a la zona euro. Y, bueno, vemos un poco escenario parecido. Precio encuadrado en 30 minutos entre estas dos directrices y, de momento, sin decidirse por una o por otra. De acuerdo, generalmente, cuando se produce este tipo de figuras que se asemejan a una especie de triángulo simétrico, las rupturas suelen ser bastante violentas, de acuerdo, con lo cual, mucha atención si finalmente se produce por el lado bajo o si consigue, pues, bueno, romper al alza. De acuerdo, aquí vemos en 30 minutos, a medio de 200 sesiones, Fernando, ahora el precio y que todavía no ha cerrado, pues, bueno, totalmente ese gap de apertura. De acuerdo, con lo cual, pues, bueno, a priori vemos aquí esta especie de suelo confirmado ya, de acuerdo. Y, por lo tanto, pues, bueno, tenemos aquí, como digo, esta figura de doble suelo cumplida prácticamente la proyección y ahora debería actuar como resistencia. Pues, bueno, esta zona de mínimos, en caso de no perderse, yo creo que el objetivo debería ser, por fin, romper esta directriz alcista y, por lo tanto, pues, bueno, que nos vayamos hacia la zona de 10.862. Con lo cual, bueno, pues, también bastante buena pinta. Vamos a irnos ahora para seguir con el que le paso los índices a Estados Unidos, de acuerdo. Analizando, pues, bueno, tenemos el Nasdaq y el Russell, de acuerdo, con lo cual, bueno, pues, vamos a ir primero con el Russell, que nos deja de momento el apoyo en esta parte baja, de acuerdo. Desde mi punto de vista, pinta un poquillo peor que, por ejemplo, renta variable europea. Tendremos como zona de soporte, pues, bueno, estos niveles en zona de 10.180 aproximadamente y pienso que no sería descartado que vuelva a apoyar en esta directriz y, en caso de perderla, incluso en esta zona de 10.161. De acuerdo, vemos como la estructura que plantea es bajista, prácticamente podríamos trazar, a pesar de alguna rotura falsa, pues, bueno, una especie de canal bajista, de acuerdo. Y, por lo tanto, bueno, pues, mientras no supere por encima estos niveles, pienso que es más probable que busque apoyos en estas zonas, de acuerdo. Respecto al Nasdaq, pues, bueno, un escenario un poco parecido al planteado aquí, de acuerdo. Si nos fijamos los mínimos, bueno, pues, a pesar de esta zona, desde zona de máximo, recuperación, pero no consigue, pues, bueno, aquí lo vemos, superar los anteriores máximos, de acuerdo. Con lo cual, se podría plantear, pues, bueno, un escenario, un escenario, desde mi punto de vista, bajista, en el sentido de, pues, bueno. De, bueno, pues, esta figura que tenemos aquí, de acuerdo. Con lo cual, a priori, pues, bueno, tendremos como zona de resistencia estos niveles, quizás un poquito más abajo. Aquí vemos cómo actúan como zona de resistencia, superado, pues, bueno, una vez perforado a la baja, vuelven a actuar también. Y zona de 4.175, 4.180, pienso que sería el objetivo máximo del rebote. Pero, bueno, al igual que la zona de, al igual que comentábamos anteriormente con el cárcel, pienso que es más probable un apoyo, nuevamente, en la zona de 4.120, aproximadamente, o incluso un poquito más abajo, de acuerdo. ¿Dónde pondría el desktop de esta zona de cortos? Pues, bueno, para muy corto plazo, zona de 1.154, aproximadamente, pienso que podría marcarnos esta salida, de acuerdo. No sé si el nivel de índices, para hacerlo un poco más ordenado, que ayer tenéis algún tipo de consulta, o, bueno, más o menos con este repaso a Europa y a Estados Unidos, si tenéis algún otro índice que queréis que analice, me lo decís ahora para hacerlo, y si no, pues bueno, podemos pasar, si queréis, a las materias primas. Me preguntan por Eurostox. Vamos a quitar esto. Y Eurostox, pues bueno, prácticamente en línea con los rebotes de renta variable europea, de acuerdo. Importante desde mi punto de vista la superación de esta directriz, de acuerdo. Vemos cómo viene frenando el precio y aquí se produce una rotura y se vuelve a encajar, de acuerdo. Con lo cual, para aquellos que queráis buscar largos, me plantearía esperar a la superación de los 3.107 y, en caso de superarlos, sí creo que ir largos con objetivo, bueno, pues quizás este apoyo en esta zona, de acuerdo. Mientras no se superen, ahora mismo me mantendría fuera, pues bueno, hacia estos, a la espera de esta superación, y si no, pues bueno, quizás que guste apoyo normalmente en la zona de 3.059, de acuerdo. Con lo cual, si estás dentro, pues bueno, esto por debajo de estos mínimos y si no, pues bueno, me plantearía para entrar, esperar a esta superación porque creo que confirmaría ya el movimiento con la salida de estos niveles, de acuerdo. Y me preguntan por SP, que bueno, aquí un poco la estructura del resto de índices, niveles para muy corto plazo, para entraría, bueno, pues trabajamos un poco y nos vemos al gráfico horario, pues bueno, vemos esta directriz que viene frenando las caídas, de acuerdo, por lo cual, importante que no se pierdan. Luego, una vez perforada la zona del, aquí lo vemos, esta zona, me parece que es el soporte que va a dejar, perdón, la resistencia que va a dejar a corto plazo, un poco más abajo, bueno, pues mínimos del día de hoy, esta zona de 2011, de acuerdo, anterior soporte, aquí lo vemos, resistencia, por principio de polaridad, con lo cual creo que mientras no se supere esta zona, me plantearía, pues bueno, quizás incluso un apoyo en estos niveles. De acuerdo, vamos a irnos a materias primas, que me preguntan por el oro en primer lugar, y bueno, era de los pendientes, pues aquí lo tenemos. Vamos a dejar un poco el zoom y bueno, pues veremos cómo se rompe esta directriz, pero de momento no hay confirmación, de acuerdo, con lo cual, esperaría que se produzcan cierres totales por debajo de esta zona, de acuerdo. Para aquellos que queráis buscar cortos, bueno, pues aquí lo vemos, cómo se produce esta zona de stop, de, perdón, de soporte, la zona de 1.225, con lo cual me preguntaría esperar a la ruptura para poder abrir operativa en corto, de acuerdo. De acuerdo, sí que puede tener pinta, aquí lo vemos, cómo está dejando esta especie de triángulo descendente, de acuerdo, que nos podría dejar una proyección aproximada en caso de perforar estos niveles, pues, perdón, en caso de perforar estos niveles probablemente, pues, bueno, pueda irse quizás hacia la zona que vemos aquí marcada como soporte, como resistencia personal, aproximadamente, bueno, un poquito más abajo, bueno, ahí andaría, la zona de más o menos 1.215, 1.215, 1.210 puntos, pienso que podría ser una proyección, de acuerdo. De acuerdo, estar atentos también en caso de que no se perforen finalmente estos niveles, bueno, por si se podría tratar de una especie de bandera de consolidación, de acuerdo, vemos cómo está haciendo toda esta subida, pero desde mi punto de vista se está yendo un poco más abajo, con lo cual pienso que para luego el escenario sería buscar cortos y el objetivo, pues, bueno, esta zona comentada. Me plantearía también, eso sí, esperar a que perfore este soporte, de acuerdo, y en caso de perforarlo ya abrimos cortos tranquilamente. ¿Dónde pondríamos el esto? Pues, bueno, yo creo que en zonas de 1.230 aproximadamente, de acuerdo. Vamos a ir con el café, que es otra de las consultas que tenía, de acuerdo. Vamos a ponerlo en gráfico horario. Y, bueno, vemos cómo consigue por fin superar la zona de resistencia, pero sigue atascado todavía sin romperlo con claridad. De acuerdo, aquí, si nos fijamos, bueno, pues, vamos a ver cómo esta zona de anteriores resistencias sigue actuando y, de momento, pues, bueno, este tipo de vela que nos está dejando en gráfico horario demuestra debilidad alcista, de acuerdo, con lo cual, desde mi punto de vista, vemos cómo se produce justo en zona de soporte, ahora convertida en resistencia, con lo cual, bueno, pues, a pesar de estar por encima de esta media de 200 sesiones, es que está frenando las caídas, de acuerdo, yo no descartaría que se produza nuevamente un apoyo en esta zona, vuelta a estos niveles, de acuerdo, y, por lo tanto, si la pregunta es para operativa de intraída, me plantearía abrir corto objetivo, pues, bueno, estos entornos de aquí, 1.176 aproximadamente, y el stop, pues, bueno, sin duda por encima de máximos del día, de acuerdo. Esta zona de 79 aproximadamente. Si es para operativa de más largo plazo, pues, bueno, no me preocuparía si estamos en el lado largo, de acuerdo, porque, bueno, lo que probablemente se produzca sea un apoyo a esta zona y vuelta a testear esta zona de resistencia, de acuerdo, en caso de superarla, que, como digo, no sería escalollado, pues, bueno, yo creo que niveles de estas velas, velas, bueno, pues, no serían descabellados, de acuerdo, y, bueno, pues, aquí vemos cómo está apoyando justo en el 38.2 de la subida, con lo cual, desde mi punto de vista, debería seguir con la tendencia alcista, aunque a corto plazo, pues, bueno, estos mínimos podrían tocarse, de acuerdo. Vamos a ir con el cobre, que, bueno, era uno de los que comentábamos ayer y anunciábamos que podían continuar, bueno, pues, las caídas, pues, bueno, vemos tremendo alto de apertura, en torno al 4%, de acuerdo, aquí lo vemos, con lo cual, bueno, pues, a corto plazo, desde mi punto de vista, no tiene sentido abrir largos, como siempre suele ocurrir con los huecos, que, bueno, pues, ahora debería actuar como resistencia, de acuerdo, con lo cual, mientras no se superen máximos del día, esta zona de 5.583, no me plantearía operativas largos, porque, bueno, pues, probablemente lo que ocurra es que aquí vuelva a rebotar y ese hueco siga actuando como resistencia, de acuerdo, entonces, en caso de superarlo, sí que nos iríamos, bueno, pues, a cerrar parcialmente el hueco, pero, por el momento, pienso que corresponde operativa en cortos, tal y como anunciábamos ayer, y, bueno, pues, debilidad en el activo bastante clara, de acuerdo, si nos vamos a un gráfico diario, bueno, pues, vemos cómo la tendencia bajista continúa, se sale de... Se sale del canal que venía aviando el precio, de acuerdo, perforaciones, además, muy fuertes y con esta caída, bueno, pues, desde mi punto de vista es corto sin paliativos, que, ¿hasta dónde puede caer? Bueno, pues, yo creo que el nivel de frenar momentáneamente la caída debería ser esta zona de 5.350 aproximadamente como objetivo de medio plazo, de acuerdo. El petróleo, pues, bueno, continúa un poco con la caída que venía marcando desde ayer, de acuerdo, y el stop, pues, bueno, yo creo que lo pondríamos quizás en la zona de los 46.55 aproximadamente como objetivo de la caída. De momento, no supera la zona de 47.15, con lo cual, mientras no supera esta zona, no me plantaría operativo de alargos, de acuerdo, y me plantaría quizás, bueno, pues, un apoyo hacia estos niveles. En caso de superar esta zona, pues, sí que nos podríamos ir hacia quizás, pues, bueno, esta zona 47.85, de acuerdo. Estoy yendo un poco deprisa hoy, disculpadme, porque tenemos una reunión ahora sobre las diez y media, de acuerdo, y por eso estoy yendo un poco más rápido de lo habitual. Si tenéis luego cualquier duda, no obstante, con una llamada o por correo electrónico, a mi correo carlos.fernandez.xd.es, pues, os respondo tranquilamente, o cualquier activo que se os ocurra a lo largo del día, me vais diciendo, de acuerdo. Voy a pasar, como digo, a hacer un repaso de divisas, de acuerdo. Si queréis que analice alguna que tengáis o que estéis dentro, me comentáis, de acuerdo. Me preguntan por el dólar yen, vamos a ver. Buen momento para largos. Bueno, vamos a alejar un poco la media. Y, bueno, a pesar de toda la caída, que lógicamente, pues, bueno, hemos marcado en 15 minutos, en 30 minutos, perdón. Vamos a... Bueno, pues, vemos cómo se produce la ruptura del canal, con lo cual, a priori, la proyección que nos debería dejar debería ser... La proyección que nos debería dejar sería, bueno, pues, aproximadamente esta zona, de acuerdo, pero por el tipo de velas que nos está dejando, sí que podría ser una buena opción, de acuerdo. Pero vemos cómo está rebotando con esta vela en forma de martillo, podría ser, con lo cual, en caso de querer buscar largos, bueno, por tener presente que estás entrando en contratendencia, y, bueno, claramente, después de la preparación de este canal, me pondría, sin duda, a esto en zona de mínimos de esta vela, de acuerdo, imprescindible respetarlo, porque si no, probablemente se vaya a cumplir la proyección, que, bueno, queda un poco más arriba, pero, bueno, se vaya a cumplir la proyección, de acuerdo. Y, pues, bueno, el objetivo que me plantearía cómo saliera es esta zona, esta zona de aquí, de acuerdo, esto es 17, 24, con lo cual, para niveles intra día, sí que puede ser una buena opción, buscar el rebote aquí, y luego, una vez llegados estos niveles, bueno, en caso de superarlos, podríamos ampliar el objetivo, quizás, hacia esta zona de aquí, de acuerdo, pero, mientras no se superen, pues, bueno, quizás sea una buena zona de recogida de beneficios, con, bueno, pues, 50 pibos, prácticamente, por encima, de acuerdo. Como digo, muy escrupuloso con el stop, estaré centrando contra la tendencia, se ve claramente, de acuerdo, con velas bajistas muy claras. Probablemente, el objetivo último, pues, bueno, sea, quizás, esta zona de los 15, 57, de acuerdo, con lo cual, mucha toquera con el stop, y sí que, bueno, para intra día puede, pues, bueno, ser una opción, de acuerdo. Me preguntan también por el dólar canadiense euro. Me preguntan también por el dólar canadiense euro, pero, bueno, vamos a alejarlo. Me preguntan también por el zoom, pienso que debería de continuar con la estructura bajista que está desarrollando, de acuerdo. ¿Qué objetivo pondría? Pues, bueno, sin duda, yo creo que esta zona de 40, 95 como primer objetivo, de acuerdo. Vemos anterior resistencia, soporte una vez perforado y, mientras no supere, pues, bueno, creo que esta directriz acelerada que lleva, no me plantearía, no me trataría operativa de largo, de acuerdo, cortos hasta estos niveles y, en caso de perderlo, pues, bueno, habría que ver hacia dónde nos vamos. Esto probablemente se vaya más abajo, buscaría, bueno, algo de este estilo, de acuerdo, y, bueno, pues, cortos hasta estos niveles. Yo creo que ahora mismo no me plantearía, lo que digo, operativa de largos en este par y me plantearía, bueno, pues, que siga hacia abajo. Probablemente, bueno, pues, todos los pares asociados al euro se está hablando ya de, pues, bueno, tema de posibilidad en Europa, con lo cual, como sabéis, esto va a provocar debilitamiento de todos los pares relacionados con el euro, con lo cual, bueno, pues, creo que es un buen momento, incluso para abrir cortos, objetivos dos tipos por debajo, de acuerdo, diez tipos por debajo, y luego llegar a estos niveles en caso de perforarlo, pues, como digo, que se dirija a esta zona. El lado corto y, en caso de estar largos, pues, bueno, me plantearía, si queréis darle algo de filtro, pues, bueno, que como se pierda en esta zona sí que saldrá, de acuerdo. Y respecto al euro, que, bueno, ya lo había comentado Jorge, pues, bueno, como digo, tendencia bajista, de acuerdo. Aquí vemos esta directriz que podría parar el precio, de acuerdo, pero, bueno, a priori, yo pienso que, bueno, sin mucho paliativo y mucha discusión, pues, bueno, al lado corto, de acuerdo, vemos que estamos en la parte baja del canal, pero, bueno, a priori, he todo debilidad, he perdido estos niveles de esta vela de aquí, por lo cual, desde mi punto de vista, pues, bueno, el lado corto es el bueno y probablemente asistamos a la ruptura de esta directriz y nos vayamos a esta zona de 17,63. en primer lugar y por debajo, bueno, pues, deja dos niveles claros en 17,58 y 17,52. De acuerdo, con lo cual, el lado corto, pues, bueno, fundamental mantenerlo y en caso de buscar rebotes saber que estáis entrando contra tendencia y, como comentaba, en el caso del dólar yen, pues, bueno, tratar de ajustar mucho el stop y ser muy rigurosos a la hora de cumplirlo para evitar quedarnos pillados en una posición. De acuerdo, Cristina, respecto a la pregunta que nos haces de la cuenta en dólares, si quieres, ahora tenemos reunión a las 10 y media, pero, bueno, o vía correo electrónico o con una llamada a la oficina, te comentamos para ver un poco más tu situación. De acuerdo, lo dejo ahora pendiente porque, bueno, como digo, hoy voy un poco más de tiempo, mañana estaré aquí otra vez dando la asistía técnica, con lo cual, para cualquier tipo de consulta que tengáis, pues, mañana tranquilamente lo repasamos. Disculpad que hoy haya sido un poco más apurado todo, de acuerdo, y, nada, como siempre, agradeceros vuestra presencia, espero que os haya sido de utilidad y, lo dicho, si tienes cualquier duda a lo largo de la sesión, pues, en el correo electrónico o con una llamada a la oficina, pues, bueno, tratamos de resolverla. De acuerdo, un saludo y mañana nos vemos de vuelta. Muchas gracias por vuestra asistencia, espero que os haya sido de utilidad.